Hola UCF, feliz mes de la herencia hispana y bienvenidos a Un Día en Mía. Empezamos el día haciendo la mochila y arreglándonos para llegar a la U. Era una mañana bien hermosa y aquí estoy llegando a mi trabajo en el Burnett Honors College. Me ganó mi amiga Hannah el trabajo y aquí estoy saludando a la mejor jefa, Dean Sheila. Mi amiga Shelby y yo empezamos a estudiar, pero decidimos que necesitamos un café. Entonces llegamos a Café Bustelo a comprar un café de dulce leche. Terminando el café y mi tarea, ya fue tiempo para el almuerzo con mi amiga Hannah. Después del almuerzo llegué al gobierno estudiantil, donde yo sirvo como el presidente del tribunal. Hoy tenía una reunión con la presidenta del Senado y también con el equipo de liderazgo de la rama judicial. En la tarde teníamos una reunión de la rama, donde hablamos de muchos de los proyectos que estamos trabajando para el cuerpo estudiantil. Después de las reuniones, llegué al RwC en este hermoso atardecer para terminar el día. Y por fin terminando la noche con el noticiero y también vendo un episodio de la serie de televisión. Muchas gracias por estar el día conmigo y como siempre, go nights, charge on. ¡Gracias! ¡Gracias!